Tiene la palabra el diputado Pablo Anzaloni. Sí, buenas tardes. Muchas gracias, señor presidente. Recién, cuando escuchaba atentamente lo que me decedieron la palabra, decía que el teletrabajo llegó para quedarse. Ya que hace mucho que está entre los trabajadores y los trabajadores de la República Argentina. Entonces nosotros, que provenimos del movimiento obrero, tenemos el honor y la obligación de legislar la mejor ley que se lleve a cabo para los trabajadores. Nosotros tenemos que darle dignificación a cada uno de ellos y por eso se ha hecho grande debate, como así dijo el diputado Cantar, con diferentes tipos de cámaras empresariales, también como legisladores. Y a veces se puso en discusión muchos temas que tienen que ver con garantizar los derechos de cada uno de ellos. Pero por encima de todas las cosas, presidente, nosotros debemos entender que los trabajadores y los trabajadores son el motor de la economía. Por ende, tenemos y debemos primar de que este proyecto lleve dignificación para cada uno de ellos. Nosotros no nos podemos permitir legislar hacia futuro, que es el teletrabajo, porque si no lo hacemos de manera correcta, vamos a dejar un número importante de porcentaje, muchísimo de ellos del interior del país, que muchas veces nos cuesta muchísimo llegar a llevar adelante este tipo de tareas, aproximadamente un 40% del PIB que tiene que ver con el teletrabajo. Es por eso que nosotros muchas veces tenemos que hacer y llevar adelante la conquista que marca nuestra Constitución y respetar los derechos y las obligaciones, pero más que nada los derechos adquiridos por nuestras trabajadoras y nuestros trabajadores. Respetar a los gremios y acompañarlos, para que a través de ellos, la Cámara de Empresarios o los empleadores, y tener un Estado del cual haga de, pues si se quiere, entre el capital y el Estado, tienen que estar los trabajadores para que se pueda legislarla de la mejor manera posible, la dignificación de cada uno de ellos, trabajar de la mejor manera posible, tanto para hombres y mujeres. Por eso tenemos que darle la herramienta necesaria a los sindicatos que tienen que ver con la actividad para que puedan llevar impresión adelante y verificar que esos trabajadores estén en buenas condiciones y que tengan mejores salarios para seguir creciendo en nuestra República Argentina. Muchos de los diputados decían que vemos gran parte de la economía que se cae a pedazos y que se pierden muchos puestos de trabajo. Por eso nosotros tenemos que tener más que nunca la herramienta de un gremialismo fuerte para que esto salga en defensa de los derechos de cada uno de ellos. Pero también tenemos que garantizar la perspectiva de género en la actividad para que seamos iguales todos ante la ley. Y así poder desarrollar en todo el territorio de la República Argentina hombres y mujeres con valores que tienen que ver con que el trabajo dignifica, señor Presidente. Y nosotros tenemos hoy en nuestras manos el teletrabajo y lo tenemos que llevar de la mejor manera posible. Por eso debemos tener el tiempo y no apurarnos para sacar una ley que vaya en desmedro de los trabajadores. Ni tampoco para aquellas pymes que con muchísimos esfuerzos muchas veces les cuesta una enormidad poder llevar adelante este tipo de tareas. Y nos va atravesando no solamente en lo que es la parte industrial, sino que va a atravesar nuestra Argentina y precisamente vuelvo a reiterar en el interior del país donde ya la tecnificación vino para quedarse y nuestros trabajadores requieren de capacitación y nuestras trabajadoras para poder desarrollar ese tipo de tareas. Por eso nosotros hemos presentado un dictamen en minoría que vamos a discutir cada uno de los articulados presentes porque queremos ser serios y llevar adelante una ley que proteja a todos los trabajadores y los trabajadores de la República Argentina y que elegirles también para aquellos empleadores que siempre están dentro de la ley. Pero por sobre todas las cosas, reclutando los derechos de los diferentes tipos de dirigentes sindicales que tienen que ver con la actividad. Por eso, Presidente, seguramente vamos a marcar un antes y un después con esta ley que hace muchísimo tiempo que se está llevando a cabo y tristemente esta pandemia nos saca la venda de los ojos y nos deja ver hoy el teletrabajo que se viene haciendo cuando hace muchísimo tiempo nuestra República Argentina y en el mundo se viene trabajando de esta manera. Y sobre todas las cosas, proteger a nuestra maestra y maestro y docente en el interior del país, que muchas veces con sus propias herramientas tienen que llevar este tipo de tareas adelante. Y por eso decirle a cada uno de ellos que ojalá los diferentes tipos de empleadores les faciliten este tipo de herramientas para que puedan trabajar en cada uno de ellos en sus diferentes tipos de lugares. Muchas gracias, Presidente, y seguramente vamos a discutir para sacar la mejor ley que favorezca a todas las argentinas y argentinos que trabajan en el interior del país. Muchas gracias. Gracias, diputado.